Está bien, no más videos verticales. Pac-Man, no sé si recuerdes la encuesta que había puesto. ¿Dónde preguntabas si les gustaban los videos verticales? ¿Qué pasó? A la mayoría no le gustaron, al parecer les pareció igual de incómodo que a nosotros. Menos mal, de este modo tengo más oportunidad de verme mejor. ¿A poco no? El problema va a ser como haré el video de los juegos de celular del año del caldo, recuerda que la mayoría se juegan en vertical. Ya valí. Hola chavos, sean bienvenidos a la segunda parte de esto, los juegos de celular del año del caldo. De seguro lo primero que notaron es que ya no estamos grabando en vertical. Esto tiene muchas razones, una, porque a la mayoría no le gustó. Y otra porque por alguna razón, el mendigo Youtube no publicó el video en Full HD. No sé qué pasó si todo estaba bien configurado. Pero bueno, de momento regresaremos al estilo clásico. Pero esto no significa que ya no haremos videos verticales, quizás lo haga en un futuro, ya que sepa más de esto, y ya que Youtube los publique en HD y no en calidad de calculadora. Y bien chavo, ¿qué pasó con lo que habías dicho? ¿Buscaste los demás juegos en tu computadora de los dinosaurios? Así es, neta tenía una flojera bien grande de conectarle y ponerme a buscar los juegos, pero lo hice por ustedes. Aquí tengo una buena y una mala noticia. La buena, es que sí encontré los juegos. La mala, es que no encontré todos. Solo encontré unos cuantos, de los cuales pude rescatar unos muy importantes. Y eso me alegra ya que algunos de los juegos que verán, ya no los van a encontrar ni en la deep web, ya que esas páginas donde los descargaba ya no existen. Rayos, espero que en uno de esos juegos que rescataste esté uno del Pac-Man. Pues, no les voy a spoilear eso, así que empecemos. Si no sabes de qué va esto, trata de unos videos donde recordamos aquellos juegos, que jugábamos en los celulares viejos, en pocas palabras, juegos que tenías que descargar en páginas como esta. Esta llamada Argin, que de seguro muchos conocen. Aquí podías descargar muchas cosas, juegos, fondos, tonos y así. Ahorita la página sigue viva, pero nada que ver con lo que era antes. Ya que actualmente es como una especie de Facebook, un lugar para conocer gente. El mundo no es el mismo de antes. Bueno, empecemos con el primer juego, el cual no sé cómo se pronuncia, pero al Chile yo siempre le dije Actraiser. Este juego ya existe, me refiero a que ya había salido para otras consolas. Como el Super Nintendo. El cual se juega de una forma diferente a este, si no me creen busquenlo y verán. Aquí en el juego de celular vamos a lo más importante, que es ir a agarrarnos a espadazos a todas las criaturas del diablo que nos encontremos. Este fue uno de los juegos rescatados, ya que si bien recuerdo, la página de donde lo descargué ya está más muerta que nada. Un juego muy corto, ya que solo tiene como 3 niveles, y ya que los pasas se vuelven a repetir. Que juego tan perrón, nada mejor que andar en el bosque de noche con una espada, tronándote a seres del turbo diablo. Diosito aprueba este juego. Es neta, me ponen a enfrentar a puros mendigos duendes y pajarracos, esto no es rival para mi. Ah, ¿qué es esa cosa? Aunque mida 2 metros me lo voy a tronar. Bueno, hoy aprendimos que cuando derrotas a un centauro va a explotar. Si no pregúntale a Mega Man. Y bien, ¿qué les pareció este juego del Mega Diosito? Chavos, este juego está bien genial, a ver si alguno de ustedes lo reconoce. Se llama Johnny Crash, la versión en Texas, porque ahora que recuerdo había más versiones en otras partes del mundo. Este juego es parecido a uno que les mostré en el video pasado, se juega con un solo botón, y trata de que este men se lanza desde cañones para hacer acrobacias. Suena bien fumado pero la neta era bien divertido, los niveles se tratan de hacer misiones. Como por ejemplo, estrellarnos con pájaros, robar pantalones entre otras cosas. ¡Qué buenos tiempos! A ver, hagamos un nivel más para que vean cómo se juega. Esta es la misión de robar unos pantalones. Porque robar autos es del pasado, lo de hoy es robar pantalones... Lo de hoy es robar pantalones mientras te lanzas de un cañón. ¿A poco no? Arriba tenemos una barra de energía, con la cual podemos volar un poco, si se nos acaba nos vamos a tronar en todo el suelo. Entre más puntos hagas mejor. Ahí te voy mendigo buitre. Ahora ya saben cómo llegar al espacio. Este juego algunos lo recordarán, ya que también lo tuve en versión de NES, el Afterburner. Este juego de aviones donde más vale que soportes los mareos. Es casi igual al de NES, solo que no encontré el botón para meterle turbo al avión, quizás aquí no lo tiene. Pero bueno, todo lo demás es igual, tenemos que ir tronándonos a todos los demás aviones que nos encontremos, de vez en cuando nos van a recargar los misiles y hasta ahí. Creo que tienes que darle la vuelta a todo el mendigo mundo o algo así. Ya que son muchas misiones guaya. La neta si está perrón, si se siente como si estuvieras controlando un avión de guerra, ahí, ya no me acuerdo qué modelo era, creo que era un F-14. Ya, deja de estar dando vueltas. Es para que los men... El Bounsail, a ver, este juego lo llegué a jugar muy poco. Ya que por alguna razón, mi mendigo teléfono no podía correrlo. Pero se los pongo aquí, ya que muchos de ustedes lo recuerdan, además que este es uno de los juegos en los que la mayoría piensa a la hora de hablar de juegos de celulares antiguos. Y dime, ¿conociste este juego, qué te parece? Ahora veamos un juego de soccer, pero de lego. La idea suena bien fumada, pero la neta estaba bien chido, ya que no es el típico juego clásico, aquí al chile puedes usar poderes para sacar ventaja. Por ejemplo, estos constructores, tienen unos imanes con los que pueden jalar el balón. Entre otros poderes como detener el tiempo, correr más rápido, entre muchos más. Ahorita estoy bien menso porque ya no me acuerdo cómo se juega, pero antes si estaba bien perro para esto, los humillaba a todos. Ahora sí Pac-Man, llegó la hora de que vean el juego que alcancé a rescatar. Se llama Pac-Man Party. ¿Qué? ¿Pac-Man Party? Simón, así como el juego de Mario Party, pero contigo y los fantasmas. A ver, que alguien me explique por qué no salgo ahí. Por si se preguntaban cómo se vería el Pac-Man con pies y manos, ahí tienen. Qué raro, prefiero como estoy ahora. ¿Y de qué trata este juego? Se parece mucho al Mario Party, tenemos minijuegos, y podemos ir construyendo castillos por todo el mapa. Y también podemos ir recogiendo monedas, solo que esto que ven aquí, no son monedas. Entonces ¿qué es? Agárrense bien, y prepárense de lo que van a escuchar. ¿Listos? Tenemos que ir recogiendo galletas. Así es, hoy se acaba de resolver una de las dudas más grandes del universo, esas folitas que se come Pac-Man, son galletas. ¿Galletas? Con razón sabían también. Y bueno, aquí gana el primero que llegue a 400 galletas. Creo. El punto es que hay muchas formas de conseguirlas, como ganando minijuegos y así. Veamos algunos. Este donde tenemos que tragarnos el máximo de comida para ganarles, pero ten cuidado con las bombas, porque si te comes una vas a tronar. El Pac-Man y sus explosiones. Este donde tenemos que ir saltando entre los bloques de hielo sin caernos. El último que quede de pie gana. Este donde tenemos que pintar lo máximo que podamos para ganar. O este donde tenemos que saltar entre las frutas, tratando de que no nos cargue el payaso. Un juego muy divertido por si tienes como 50 horas libres, ya que te tomará un buen rato conseguir tantas galletas. Además tiene más niveles, entre ellos uno como en el inframundo acá todo diabólico. ¿Qué les parece este juego del Pac-Man? ¿Lo jugarían? Y bien Pac-Man, ¿qué opinas de tu juego ese? La neta a mi si me gusta. Se ve chido, además es bueno saber que eran esas bolitas que me comía, sin albur. ¿Y a ustedes? ¿Qué les parecieron estos juegos? ¿Ya los conocían? ¿Recuerdan algún otro juego de celular del año del caldo? Vi que la parte pasada les gustó, y que mejor que recordar aquellas épocas cuando era feliz y no lo sabía. Actualmente la mayoría de los juegos de celular se basan en puros micropagos. Sin duda voy a sonar bien anciano pero, antes las cosas estaban mejor. Bueno, ya me voy a quejar a otro lado. Recuerden no ir al cine sin ropa, y sobre todo jamás dibujar un pentagrama debajo de su cama. Nos vemos.